El Espíritu Santo El Espíritu Santo Felicidades, Felicidades A veces a veces a mí Este es el Espíritu Santo Felicidades, Felicidades Felicidades, Felicidades A veces a veces a veces a mí Este es el Espíritu Santo Felicidades, Felicidades A veces a veces a veces a mí Este es el Espíritu Santo Gracias.